Un hombre bajaba hacia Jericor y a medio de camino el pobre topó con unos ladrones que sin compasión le dieron de palos hasta que cayó. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto. Ayuda pedía sin saber a quién, pasó un sacerdote de Jerusalén, fingió no escucharle aunque oyó muy bien y haciéndose el sordo se alejó de él. Sáquenme de aquí que estoy mal herido, no quiero morir en este camino. Al cabo de un rato se acerco en Levita y viendo al herido que le solicita, dando un rodeo le encuentro, Evita apresura el paso y se pierde de vista. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto. Acerto a pasar un samaritano que es un extranjero allí despreciado. Al ver las heridas de aquel pobre hermano se compadeció y le tendió la mano. Curó sus heridas con aceite y vino, con mucho cuidado lo subió al pollino. En una posada el pueblo del Cino lo deja encargado y siguió su camino. Díganme quién fue del prójimo hermano, si fue el sacerdote o el samaritano, o si fue Levita, cuál fue más humano. Gracias por ver el video. Un hombre bajaba hacia Jerico y a medio de camino el pobre topó con unos ladrones que sin compasión le dieron de palos hasta que cayó. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto. Ayuda pedía sin saber a quién, pasó un sacerdote de Jerusalén, fingió no escucharle aunque oyó muy bien y haciéndose el sordo se alejó de él. Sáquenme de aquí que estoy mal herido, no quiero morir en este camino. En España el partido de extrema derecha España 2000 ha convocado una manifestación en el puerto de Valencia para mostrar su desacuerdo a la llegada del barco Aquarius. La formación tiene como lema para la concentración, defiende tus fronteras, para las pensiones no hay dinero, para la inmigración no hay control. El samaritano, que es un extranjero allí despreciado, al ver las heridas de aquel pobre hermano, se compadeció y le tendió la mano. Curo sentir valorados cuando otros les cerraban las puertas. El cimo lo deja encargado y siguió su camino. La misión de SOS Mediterráneo es la de continuar en el mar y siempre que lo necesite el Aquarius estaremos ahí, afirma Nicola Estala, el coordinador de la ONG. Aquarius deja atrás el puerto de Valencia hacia aguas internacionales del Mediterráneo para continuar con el salvamento de migrantes frente a las costas de Libia.